En cuanto a las medidas de seguridad para este puente festivo de San Pedro, ¿qué medidas hay? Para este puente festivo de San Pedro, que se va a desarrollar en el departamento de San Tolima, las principales recomendaciones que ha dado a los ciudadanos de San Pedro y a los ciudadanos de la ciudad a todos los turistas que se disponen a visitar el departamento del departamento de San Pedro, ante todo, respetar las normas de tránsito, lo que se refiere a límites de velocidad, a la luz de línea continua, hay que tener en cuenta que los adelantamientos generan muchos asientos pasados en los viajes del departamento. De igual forma, se recomienda descansar lo suficiente para enviar, para realizar viajes, que tengan proyectos muy largos, verificar el equipo de carnetera y prever cada dos horas descansar en paradores o en sitios de su elección, con el fin de mantener un buen estado anímico para el viaje y evitar situaciones como el micro sueño. ¿Cuántos hombres tienen programados para cuidar las vías del departamento? Se tienen después todos los 200 hombres que se refieren con los principales corredores y a los cuales van a estar pendientes de garantizar la movilidad y la seguridad viajante por los turistas, van a realizar distintos controles, como controla de viajes, controla de velocidad y van a estar educando y realizando actividades pedagógicas con el fin de reducir la digitalidad y los hechos con la dirección. ¿Cuáles son los corredores? ¿Honda, Espiñal, Eonda, Bogotá y...? Sí, los principales corredores de Piares son de Ibagué a Honda, de Mariquita a Fresco, de Espinal hacia Natalgaima y de Espinal hacia Mugá. ¿Cuántos vehículos tienen previsto que de pronto entren durante este puente festivo? Se tiene una proyección de aproximadamente unos 50.000 vehículos que se van a movilizar en las vías del departamento para esta reunión. ¿Algo más? Sí. Nuevamente, recontar que dentro de la campaña de vacaciones seguras y en paz, las unidades de tránsito van a estar en la vía a prestos auxiliar y a acudir a cualquier llamado que se presente por parte de los turistas y los usuarios viales que les permiten garantizar una buena actividad y un feliz puente a los años. ¡Gracias!